millones de personas en los próximos días van a ver un cheque de hasta mil 600 dólares en este vídeo les quiero presentar todo esto y más así que le recomiendo que no se despeguen y quédense hasta el final hola qué tal amigos mi nombre es jesse en este canal nos dedicamos todo lo que tiene que ver con finanzas cheques de estima económicos y la economía en los eeuu si usted le gustan estos temas considera suscribirse deja un gran like la verdad nos ayuda muchísimo pero primero muchísimos saludos a veridiana higuera y también a vinicio rodríguez ya que fueron de la primera persona que comentaron en el vídeo anterior también amigos síganme en check talk y en eso que lo lex está en la descripción me mantengo muy muy activo también allá y bueno vamos del éxito a todos estos temas amigos pongan mucha atención hay muchas noticias que han estado ocurriendo desde a partir del día de ayer de jueves que la verdad amigos me está sorprendiendo muchísimo y yo sé que a lo mejor a ustedes también así que por favor no se despeguen obviamente que empezar con la situación del cobo y 19 viendo en todo el país todos los casos que ven los últimos siete días los últimos siete días amigos aquí está california en el punto los estados se reportan de hecho a partir de septiembre 9 se reportaron 170 mil nuevos casos se reporta que son 147 mil casos diarios en todo el país viendo las personas que todavía siguen falleciendo que es muy muy lamentable fíjense amigos septiembre 9 se reportaron que tres mil 231 personas fallecieron ya en este momento el promedio de los últimos siete días estamos viendo que son mil quinientas setenta y nueve una cifra todavía muy alta obviamente porque el kobe 19 todavía no se va y viendo las otras las los datos amigos que el kobe 19 va a estar aquí para siempre verdad no soy médico pero obviamente así se ve en este momento en este momento amigos lo que sí se está diciendo es esto ok pongo mucha atención ok sobre el kobe 19 en este momento se está reportando y se espera que la gripe regrese este año porque el año pasado se fue de vacaciones amenazando a los hospitales sometidos a presión por el delta que viene siendo la variante no habíamos escuchado absolutamente nada sobre la gripe el año pasado obviamente kobe 19 tomó todo por la verdad por por las noticias y todo eso la gripe se puso a un lado y al parecer va a regresar este año así que amigos todos cuídense mucho en este invierno va a ser muy frío se dice así que amigos todos tengan mucho cuidado verdad pero fíjense amigos esto es lo que sí me ha sorprendido muchísimo yo ya se los había presentado hace unos días pero la verdad el presidente de eeuu joe biden ya salió a decir estas noticias biden describe el plan para exigir vacunas de kobe para millones y él dice nuestra paciencia se está agotando el presidente joe biden describió un amplio plan el jueves para aumentar las tasas de vacunación contra kobe 19 anunció el mandato que los empleados federales reciben una que van a recibir una vacuna sin opción de pruebas periódicas y que los centros de atención médica que reciben fondos de medicare y tengan al personal completamente vacunado la nación informa como se los ha mencionado en este momento y el promedio es de 150 mil casos diarios en todo el país pero amigos esto la verdad sí me ha sorprendido la verdad no nunca me imaginé que íbamos a llegar así pero con esto lo que ha dicho el presidente de eeuu joe biden con este nuevo mandato para todo el país implantando nuevos mandatos de vacunas para 100 millones de estadounidenses esto amigos obviamente lo que va a venir siendo el presidente de eeuu joe biden es forzar ya en este momento a las personas aunque se vengan vacunando empleados del sector privado así como trabajadores de la salud contrastistas federales en total fuera de esfuerzo para frenar la variante de delta esto amigo yo sé que muchas personas obviamente se van a molestar mucho de hecho no sé qué es lo que opinan ustedes yo no voy sin mi opinión ustedes amigos ya comenten lo que ustedes opinen pero amigos esto es algo que la verdad no me imaginaba que hemos llegado en este momento lo que sí ha dicho es que como 200 millones de personas en los eeuu ya por lo menos en este momento han recibido una vacuna pero en este momento ya lo van a venir forzando casi a todas las personas a 100 millones de personas y de hecho lo que sí se está diciendo es que si no te toma la vacuna te van a despedir de tu trabajo está bien o no ustedes ya tomen sus propias decisiones y comenten abajo yo tengo mi propia decisión o comentario sobre eso pero no verdad amigos no me quiero meter a eso sobre la tanta política pero ustedes amigos comenten todo en los comentarios verdad pero si así es como estamos en este momento veremos qué es lo que va a venir sucediendo en los próximos días porque imagino que muchas personas van a estar muy muy molestas pero bueno la tsa que viene siendo cuando ustedes viajan duplicará también las multas mínimas para los viajeros aéreos que se nieguen a usar máscaras a 500 dólares la tsa y multó previamente a los a los viajeros que se niegan a usar máscaras con 250 dólares y hasta 3 mil dólares para los infractores reciente que ya sean que ya los han agarrado verdad sin usar máscara verdad el mes pasado la administración bayern extendió el mandato de máscaras para viajes aéreos y otras formas de transporte hasta el 18 de enero entonces amigos si ustedes van a empezar a viajar en este momento por favor usen su máscara no quiero que ustedes la vayan a multar 500 dólares y si ustedes ya han recibido alguna multa en el pasado les van a poder multar amigos hasta 3 mil dólares eso es ridículo mi punto de vista mucho mucho dinero pero bueno así son las reglas en esta administración del presidente de eeuu joe biden por otra parte amigos esto es algo que les quiero presentar a lo mejor es muy bueno porque muchos de ustedes a lo mejor en este momento no han regresado a trabajar en este momento amigos walmart pone fin a las bonificaciones trimestrales para los asociados de la tienda ya que aumenta el salario por hora a los empleados entonces amigos en este momento si ustedes trabajan en la walmart lo que se han dicho a la walmart es que van a aumentar el salario mínimo a 12 dólares dijo que eso equivaldría a un aumento al menos de un dólar en los salarios por hora a más de 565 mil trabajadores en todas las tiendas y ahora en walmart el promedio es de 16 con 40 centavos por hora obviamente toda esa cifra es muy muy baja obviamente el walmart es una compañía grandísima pero yo sé que en este momento por lo menos si están tratando de aumentar el salario obviamente no lo han aumentado unos niveles altísimos pero era lo que están haciendo algunas compañías en este momento así que amigos si ustedes trajan a walmart van a ver van a poder ver algún aumento de hecho la walmart es una de las compañías que está contratando muchas personas en este momento así que amigos si estamos con trabajo empiecen ahí si bueno si quieren verdad y no los estoy patrocinando pero es una opción si no van a poder encontrar trabajo en este momento por otra parte amigos fíjense el desastroso este como estamos endeudados en este momento en los eeuu eeuu en este momento tiene un récord de 1.73 son trillones de dólares sobre los préstamos estudiantiles estos amigos es una cifra altísima millones de estadounidenses amigos están en deuda de hecho conozco yo a personas amigos que están en deuda por ciento 70 mil dólares y la verdad tienen un trabajo que apenas les paga 60 mil dólares por año pero ya si 60 mil dólares es una buena cantidad si muy muy de acuerdo yo me acuerdo cuando ganaba esa cantidad era muy muy buen dinero pero con una persona gana 60 mil dólares por año y éste tiene una deuda de 170 mil dólares de student loans se imaginan amigos la verdad es desastroso pero bueno en este momento lo que sí está tratando de hacer el presidente de estados en joe biden por lo menos en este momento se ha perdonado casi 10 millones de dólares en los préstamos estudiantiles a ciertas personas pero en este momento amigo lo que yo le recomiendo a todos ustedes es que paguen sus préstamos estudiantiles en este momento porque hay que recordar no van a pagar ningún interés hasta el final de enero del 2022 ya que han extendido esas a las personas que están endeudados con los estudiantes ok joe biden la verdad no ha mantenido su promesa diciéndolo así bien claro sobre que quería perdonar 10 mil dólares creo que había dicho que los primeros 100 días ya pasaron los primeros 100 días y se ha mantenido muy muy calado causando que muchas personas se molesten me imagino que muchas personas también votaron por eso en este momento no ha perdonado eso así que amigos tenemos que esperar que lo que van a venir haciendo por otra parte amigos este hablando sobre el paquete económico de un de 3.5 trillones de dólares ellos si es una demócrata amenaza con facturar la infraestructura del tanque sin el plan de gastos de los demócratas de 3.5 trillones de dólares y dice que ella le daría un placer no estar en favor entonces eso amigos ya les demuestra básicamente que los demócratas en este momento no se están viendo bien de cara a cara porque hay que recordar los demócratas técnicamente este plan económico lo pueden aprobar sin ningún apoyo de los republicanos siempre y cuando tengan todo el apoyo de los demócratas verdad entonces ya cuando los demócratas empiezan a decir eso lo que se acaban de mencionar entre sí mismos se les va a complicar muchísimo obviamente los republicanos me imagino que van a estar felices porque lo que quieren hacer los republicanos es que ya no agreguen tanto dinero o deuda a la deuda del país en este momento creo que la deuda del país está llegando casi a los 30 trillones de dólares ok entonces se va a complicar amigos y la verdad en este momento se puede ir se lo puede probar obviamente y en pronto pero también no lo pueden aprobar no me imaginé que los demócratas iban a llegar a este punto yo pensé que va a ser fácil 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 lo prueban y ya está técnicamente si tienen hasta el 27 de enero perdón 27 de septiembre de este mes pero como se está viendo la situación no sé cómo que lo que van a venir haciendo verdad porque el líder de los demócratas nancy pelosi la verdad no se han mantenido muy muy este transparentes no han dicho la verdad que lo que quieren hacer lo único que han dicho que lo quieren aprobar pero en este momento la verdad se está complicando muchísimo obviamente como siempre se los he mencionado si incluye muchísima ayuda para todos ustedes que tienen hijos menores de 17 años ya que incluye esos pagos mensuales ok pero bueno ya cambiando el tema amigos en este momento les quiero presentar esto sobre el cheque de estímulo económico de hasta 1600 dólares no mejor se lo repito reembolso es un reembolso no es un cheque de estímulo económico perdón ya que en esta semana o en nuestros próximos días se dice que aproximadamente 1.5 millones de contribuyentes van a recibir un cheque de la eres el dinero es un reembolso después de la compensación por el desempleo ajustada qué significa esto yo sé que muchos ustedes a lo mejor se van a preguntar así que pongan mucha atención los 1.600 dólares es un promedio algunos pueden obtener más y algunos solamente pueden obtener menos el presidente chubán firmó el plan de rescate de américa en el mes de marzo excluyó alrededor de 10 mil 200 dólares en el desempleo de la renta imponible eso incluye aquellos que tienen un ingreso bruto de 150 mil dólares qué significa esto significa amigos que básicamente si ustedes recibieron desempleo en el año 2020 por la situación del cob y es casi seguro amigos que ustedes pagaron impuestos sobre el desempleo entonces si ustedes hicieron sus impuestos del primero de enero del 2021 a más o menos marzo 11 2021 que fue un día antes que aprobó este paquete económico de 1.9 trillones de dólares si ustedes lo hicieron en este periodo en esos meses significa que es posible que ustedes van a poder recibir un reembolso de hasta mil 600 dólares yo sé que muchos ustedes me han dicho ya que ya lo han recibido si no han recibido por favor comenten abajo pero en este momento el aire si estaba muy muy atrasado sigue mandando básicamente cada dos semanas están mandando estos reembolsos se dice que el aire es va a venir mandando todo el dinero que le debe a las personas se den reembolsos al fines de este mes verdad que ven siendo el fin del verano entonces amigos en este momento al parecer van a mandar otro lote para las personas ok pero como se los he mencionado no todas las personas van a calificar tengo que ser muy muy claro ok es solamente un reembolso si ustedes hicieron sus impuestos quiere decir ya después cuando el presidente de eeuu y joe biden firmó el paquete económico en el mes de marzo ustedes amigos no van a recibir el reembolso porque ya estaba excluido verdad esa los primeros 10 mil 200 dólares para que no pagarán impuestos verdad entonces amigos no se deben que preocupar es solamente para más o menos 10 millones de personas en los eeuu ok así es como está en este momento así que amigos por favor revisen su cuenta una cosa que si les quiero mencionar también muchos ustedes brevemente me han mencionado que jesse que va a pasar con el cheque estímulo económico en california en este momento amigos california ya está mandando el dinero en depósito directo voy a hacer un vídeo específico sobre ese tema pero en este momento california es uno de los estados que si está mandando un cheque estímulo económico de hasta mil 100 dólares básicamente para la mayoría de las personas en california ok también revise su cuenta si vive en california es posible que ya les haya llegado ese dinero una pregunta que yo les tengo a ustedes amigos si ustedes ya recibieron este reembolso de hasta mil 600 dólares por favor comenten abajo y bueno amigos son todas las noticias que les tengo en este vídeo si les ha gustado por favor suscríbanse dejen un gran like la verdad nos ayuda muchísimo para que más personas se den cuenta de todas las noticias que les traigo yo diariamente lo único que les veo en este momento síganme en tiktok y en instagram los links están en la descripción me mantengo muy muy activo allá pero bueno cuídense y nos vemos para el próximo vídeo